muy buenos días tengan ustedes estamos aquí en el colegio nacional de cirujanos dentistas soy el doctor javier mendoza valdés presidente de la academia mexicana de ortodoncia en esta ocasión tendremos el vigésimo primer encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia organizado por la academia mexicana de ortodoncia y transmitiendo desde el estudio de grabación del colegio nacional de cirujanos dentistas quiero hacer una atenta invitación a todos los estudiantes de posgrado en ortodoncia para que nos acompañen más o menos el cuarto lunes de cada mes a presentar tanto casos clínicos como investigaciones obviamente lo importante es que sean estudiantes de posgrado de ortodoncia en la república mexicana quiero hacer un comercial con respecto a lo que viene siendo el vigésimo noveno congreso internacional de la academia mexicana de ortodoncia tendrá lugar el próximo 1 y 2 de junio en el centro médico nacional siglo 21 en esta ocasión vamos a tener como invitados al doctor antonio silva o ceguera y a la doctora leticia galiano gonzález posteriormente estaremos dando información en todo lo que nos son nuestras transmisiones vamos a dar inicio con la doctora melanie y bet ochoa vargas ella nos acompaña de la ula campus del valle y nos va a presentar un caso clínico de comparación de camuflaje versus tratamiento quirúrgico en paciente clase 3 muchísimas gracias sean ustedes bienvenidos iniciamos con la transmisión del vigésimo primer encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia muchas gracias hola buenos días yo soy melanie ochoa vargas les voy a hablar sobre un caso clínico sobre compensación contra tratamiento quirúrgico mi asesor clínico es el doctor guillermo aguilar garza bueno en la actualidad existen tres tipos de tratamiento para la clase 3 esqueletal cuando el paciente está todavía en crecimiento la ortopedia es una buena opción ya que se puede redirigir el crecimiento del paciente cuando la clase 3 esqueletal es moderada y la estética facial es aceptable el camuflaje también es buena opción pero cuando la la discrepancia esqueletal es severa y la estética facial se ve comprometida el tratamiento ortodóntico quirúrgico se convierte en la opción a elegir bueno en los pacientes con clase 3 esqueletal presentan unas características clínicas la más es el perfil cóncavo y el tercio medio deprimido en la vista frontal la depresión en zona cigomática paranasal y en la zona infraorbitaria las características dentales aparte de un overjet negativo cuando se tiene una deficiencia maxilar profit menciona que se ha presentado casos de ausencia o disminución de tamaño en los incisivos laterales maxilares en casos de prognatismo en espacios interdentales las características cefalométricas según profit que es los valores que se modifican en este tipo de pacientes son la profundidad maxilar de ricketts el ángulo sna que ambos son disminuidos en la relación cráneo mandibular el ángulo snb la profundidad facial de ricketts y la longitud del cuerpo mandibular están aumentados y en la relación maxilomandibular el ángulo anv el ángulo de la convexidad facial la longitud efectiva del maxilar y la longitud efectiva mandibular se ven alteradas como antecedentes tenemos el doctor esperri es colaboradores que él nos dice que el en pacientes de compensación lo máximo que se puede pro inclinar los superiores son 5 grados y los inferiores se puede retroinclinar menos 3.5 grados los que nos dan como resultado una mejora del overjet de únicamente 2 milímetros el doctor kerr y colaboradores también nos indica que los valores determinantes para llevar a un paciente a cirugía es el anv menos 4 y un impa de 83 grados troy en el 2009 también nos indica en un estudio retrospectivo en donde los pacientes se sometieron a cirugía que en el 50 por ciento de los casos los incisivos superiores no pudieron ser descompensados correctamente y más sin embargo el 90 por ciento de los pacientes operados mejoraron la relación esquelética para el tratamiento cuando un paciente ya ha terminado su crecimiento va a hacer el camuflaje el camuflaje exitoso tiene que cumplir con las características de corregir el overjet corregir el overbite y ausencia de mordida cruzada posterior también profit nos dice que cuando un overjet es de menos 3 y una la distancia a b es menos 2 más menor que menos 2 el camuflaje no sería exitoso las consideraciones más importantes para poder pensar que un paciente puede llevar un tratamiento de camuflaje serán los movimientos que vamos a realizar que estos movimientos tengan estabilidad el paciente tenga estética el resultado cumpla con las expectativas del paciente y sobre todo cuidar la salud periodontal la función mandibular y evitar la reabsorción radicular cuando el tratamiento ortodóntico quirúrgico es la única opción que cuando el paciente tiene una clase 3 severa como objetivos se trata de eliminar la compensación corregir la angulación de los incisivos corregir la forma de arco y corregir en manera manera de lo posible la anatomía dental en el caso clínico esta paciente tiene 18 años llegó a la clínica con el motivo de que quiere corregir su mandíbula esta paciente ya tenía dos tratamientos ortodónticos previos en los cuales ambos se trataron de compensar en el análisis facial se puede ver un tercio inferior disminuido en un ángulo una sola vial aumentado una desviación de la mandíbula ligeramente y depresión del tercio medio en el análisis dental ella llegó con ortodoncia porque ella refirió que su ortodoncista pasado ya le iba a quitar los brackets en la segunda cita pero ella quería una segunda opinión ella llega con clase 3 molar clase 3 canina y un overjet de menos 2 milímetros en la ortopantomografía se observa que tiene agenesia de segundos molares superiores y agenesia de 31 y 41 presencia de terceros molares superiores y presencia de los decidos 71 y 81 en el análisis cefalométrico se encuentran todos estos valores alterados pero en especial nos llamó la atención que limpa tiene un 59 grados como resultado de las compensaciones previas en el método cefalométrico del doctor Silva nos arroja que es una clase 3 por retrusión maxilar y por programatismo en el estado de problemas en el estético facial nos hacemos énfasis en en el perfil cóncavo y el tercio inferior aumentado que esto se va los objetivos de estos problemas sería mejorar en la medida de lo posible y en los objetivos dentales sería obtener clase 1 molar clase 1 canina mejorar el overjet el overbite corregir las inclinaciones axiales de los incisivos y corregir la mordida cruzada posterior el plan de tratamiento se hizo en tres fases la ortodoncia pre quirúrgica el procedimiento quirúrgico y la ortodoncia pos quirúrgico que más adelante voy a explicar con con detalle en la ortodoncia pre quirúrgica empezamos a la alineación con un 14 niti terminó empezamos con seguimos perdón con 16 a 0 en la etapa de nivelación con 16 por 22 niti en la etapa de trabajo pasamos a los aceros 16 por 22 a 0 17 por 25 a 0 y por último 19 por 25 a 0 donde comenzamos a cerrar los espacios que se crearon por la descompensación por último ponemos el arco con los ganchos crimpables preparada para para la cirugía esas son las fotos antes de la cirugía se puede ver cómo se aumentó el perfil y se aumentó el ángulo una sola vez el perfil cóncavo perdón el cirujano maxilofacial decidió hacer la planeación digital en 3d en cual se pidió la tomografía y se hizo la cirugía virtual por métodos didácticos que la paciente se tenía muchas dudas y no entendía muy bien el procedimiento se decidió también hacer el escaneo facial y el escaneo intraoral esto ayudó a que la paciente entendiera mucho mejor su problema cooperará y fue un tratamiento más rápido también se hizo la estereolitografía se hizo la cirugía en los modelos de impresos de sus maxilares lo que facilitó y agilizó más la cirugía se realizó una lefort 1 y una estotomía sagital bilateral mandibular y al último se fijó aproximadamente dos semanas estas son las radiografías inmediatas después se continúa la fase 3 posquirúrgica la paciente llegó aproximadamente después de dos meses y ella refirió que sus incisivos inferiores que eran decididos como ya entraron en función estos ya tenían mucha movilidad porque ya estaban en función entonces decidimos comenzar con la etapa posquirúrgica pero pre protésica los problemas que teníamos después de la cirugía serían que los incisivos laterales superiores estaban con micro doncia entonces teníamos que crear el espacio protésico para colocar las carillas también teníamos agenesia de incisivos centrales inferiores para eso se tuvo que crear los espacios para colocar los implantes más pequeños que hay en el mercado que son de 2.7 milímetros y cuidar la distancia entre plataforma y plataforma del implante y raíz y plataforma que es de 1.5 se le pusieron provisionales en los dientes que decididos que tenía agenesia se sostuvieron todo ese tiempo con la aparatología con el braquet y el arco y también se planeó la colocación de los implantes protésicos en la agenesia de segundos molares superiores se terminaron de cerrar algunos espacios se empezó el asentamiento se terminó de abrir los espacios para los implantes y por último se pusieron open coils de distal de canino a distal de canino para crear el espacio para las carillas eso fue en noviembre de 2019 se retira la aparatología la paciente al no tener la aparatología se queda sin provisionales y se le notan los espacios en sus dientes se toman las impresiones se manda a hacer el encerado diagnóstico mientras tanto se le puso un retenedor un acetato .40 superior y en inferior se puso un retenedor fijo con los provisionales integrados en este después a la paciente se le piso el mock-up los provisionales para que ella viera cómo sería su resultado final en todo esto el tratamiento desde que la paciente llegó a consulta hasta el momento del mock-up pasaron un año, dos meses ese es el resultado con el mock-up y esto es cuando la paciente llega a consulta cuando se retira la aparatología y cuando se le ponen sus provisionales la mejora que tuvimos cefalométricamente hablando sería que pasó de ser una clase 3 severa a una clase 1 el maxilar se logró llevar a la norma y la mandíbula pasó de ser una promiática severa a promiática leve se logró de un perfil cóncavo a un perfil recto y los resultados estéticos son muy notorios bueno, como discusión los problemas ortodóticos en pacientes adultos que son muy severos muchas veces el camuflaje no puede solucionar ese problema estético y tenemos que recurrir a la cirugía ortognática pero es una decisión importante para el paciente por lo tanto se tiene que valorar entre los resultados y el incremento del costo del paciente y el riesgo que representa para el paciente como conclusión la cirugía ortognática no es un sustituto de la ortodoncia sino un complemento interdisciplinar se debe también coordinar adecuadamente con otros tratamientos ortodónticos para poder conseguir resultados globales aceptables el paciente tiene la última palabra entonces si el paciente tiene muchas dudas o muchas preguntas la verdad sería tratar de proporcionar al paciente la mayor información para que el paciente y sus familiares tomen la mejor decisión siendo bien informados para que si el paciente está motivado eso se resume en un tiempo considerable y un tratamiento exitoso Muchísimas gracias a la doctora Melanie Ibet Ochoa Vargas vamos a continuar con la presentación de la doctora Daisy Cristina Galarza Maldonado ella nos acompaña de la UNAM Campus EU y nos va a presentar un caso clínico de caninos retenidos muy buenos días con todos soy residente del tercer año de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy les voy a presentar un caso clínico de caninos retenidos las residentes a cargo del caso clínico fueron la doctora Marjorie Vaca Zapata y quien les habla Daisy Galarza Maldonado el asesor del caso es el doctor Guillermo Oropesa Sosa debemos empezar hablando de dientes retenidos y su definición que son aquellos dientes que no erupcionaron y permanecen dentro del hueso maxilar o mandibular sobrepasando su periodo normal de erupción hablando de la prevalencia sabemos que el canino maxilar es el segundo diente más afectado luego del tercer molar la prevalencia se considera baja con variaciones de 0.92 a 2.2% de la población tenemos una predilección por el sexo femenino en una proporción de 2 a 1 y tiende a posicionarse más palatinamente que labialmente en una proporción de igual manera de 2 a 1 por último la prevalencia de caninos retenidos mandibulares es menor en un 0.35% que en el maxilar la etiología de los caninos retenidos todavía es un tema muy discutido sin embargo existen fuertes corrientes que nos dicen que tenemos dos factores principales los generales y los locales dentro de los generales tenemos condiciones genéticas alteraciones endocrinas deficiencia de vitamina D condiciones febriles e incluso se ha visto en casos de pacientes posirradiados dentro de los factores locales tenemos como la permanencia prolongada de los dientes de los dientes decidos la discrepancia óseo dentaria aumentada como factores locales como son quistes tumores dientes supernumerarios y por último una alta prevalencia en casos de agenesia de laterales o que estos presenten una alteración en la formación de su raíz o que tengan raíces cortas o estos tengan micro doncia ya que cambian el sentido de la erupción de los caninos dentro del diagnóstico tenemos que tomar en cuenta tres puntos importantes como son la inspección palpación y radiografías la inspección sabemos que a la edad de 9 a 10 años en los niños ya se puede evidenciar la eminencia maxilar es así donde tomamos en cuenta la palpación donde vamos a sentir de manera simétrica esta eminencia y comprobando que no haya una retención usamos las radiografías en caso de que ya tengamos la certeza de una retención dentaria recurrimos a diferentes técnicas y a diferentes tipos de radiografías como las periapicales la radiografía panorámica o clusales e incluso tenemos hoy en día la tomografía que es un auxiliar de diagnóstico muy importante en estos casos para determinar las relaciones que tienen con los dientes vecinos y estructuras vecinas es importante hablar de una clasificación para establecer nuestro pronóstico de la posición de los dientes retenidos es así que usamos la clasificación sugerida por Canut donde nos habla de una inclinación del canino que se refiere al ángulo formado entre el eje axial del canino y la línea media el solapamiento del canino que es la distancia del vértice de la cúspide en relación a la línea media la altura del canino que es la distancia desde el vértice de la cúspide al plano oclusal y la distancia del incisivo del ápice del incisivo a la vértice de la cúspide del canino el tratamiento tenemos que enfocarnos en dos fases la prevención que es la más importante ya que como les mencionaba previamente a la edad de 9 o 10 años debemos tomar en cuenta esta eminencia canina que ya se ya se puede palpar en el vestíbulo de nuestros pacientes así como si se sienten abultamientos en paladar podemos decir que es un indicio de retención de estos dientes y nuestros métodos comprobatorios serían nuestras radiografías si ya tenemos una certeza de una retención dentaria hablamos de una tracción ortodónsica donde empezamos con apertura del espacio para nuestro diente retenido en muchas ocasiones se ha visto que la apertura del espacio por sí nos ayuda mucho a la secuencia de la erupción del diente si es que no tenemos un buen pronóstico para este recurrimos a la segunda fase que es el tratamiento quirúrgico ortodónsico donde mediante interconsulta con cirugía maxilofacial o periodoncia requerimos de una exposición del canino para colocar nuestros aditamentos para la posterior tracción ya sea un bracket o un botón empezamos con nuestro caso clínico de nuestra paciente de 13 años de edad estudiante de primaria sin antecedentes patológicos referidos su motivo de consulta es mis dientes de abajo están separados y no me sale un colmillo en sus tercios faciales vemos que el tercio inferior se encuentra ligeramente aumentado en su análisis frontal tenemos una cara ovalada ligeramente asimétrica nariz proporcional asimetría nasal labios delgados en la sonrisa tenemos una línea media facial que coincide con nuestra línea media facial una sonrisa neutra una exposición dental de 75% superior y 50% inferior en su perfil tenemos que es un perfil ligeramente cóncavo tiene una nariz recta el ángulo nasolabial es de 110 grados y tiene una mayor proyección del labio inferior su resumen de fotografías extraorales iniciales en su fotografía de frente intraoral tenemos que la línea media superior e inferior no son coincidentes tenemos un apiñamiento leve presencia de tremas ausencia del órgano dental número 13 en la oclusión del lado izquierdo tenemos clase 1 molar y clase 1 canina del lado derecho clase 1 molar y clase canina no valorable en la fotografía oclusal superior vemos la forma de arcada elipsoidal presencia de tremas ausencia del órgano dental número 13 dentición definitiva y giroversión de algunos dientes para la fotografía oclusal inferior tenemos la forma de arcada elipsoidal presencia de tremas dentición definitiva ligera giroversión de algunos dientes de igual manera la sobre mordida horizontal es negativa de menos 0.5 milímetros y su overbite 0 milímetros su resumen de fotografías intraorales iniciales sus modelos de estudio iniciales sus ligeras rotaciones de molares en el índice de courthouse podemos ver una ligera asimetría o una compresión a nivel del maxilar en la radiografía panorámica observamos la retención de nuestro canino y si nos vamos nuevamente a la clasificación según canud tenemos que el ángulo formado en relación a la línea media es de 70 grados con la distancia en relación a la línea media de 11 milímetros la distancia con el plano cruzal es de 12 milímetros y la distancia al incisivo central es de 6 milímetros por lo que le damos a nuestra paciente un pronóstico reservado ya que sabemos que mientras más cercano a la línea media está nuestro canino y más alto este se encuentra más dificultades podremos tener en la resolución del caso como les mencionaba la tomografía constituye una base importante para establecer las relaciones con estructuras vecinas de un diente retenido en estos cortes podemos ver que no existe una reabsorción importante del incisivo lateral sin embargo si tenemos una raíz ligeramente corta su radiografía lateral inicial donde nos muestra que es una paciente clase 3 con patrón de crecimiento horizontal brachifacial incisivos superiores e inferiores preinclinados de igual manera su análisis de Steiner nos comprueba lo antes dicho y el análisis cefalométrico de Ricketts finalmente nos determina que es una paciente clase 3 brachifacial con sus incisivos superiores e inferiores preinclinados en el análisis cefalométrico de McNamara tenemos que las vías aéreas superior e inferior son permeables el resumen de su diagnóstico tenemos una paciente clase 3 esqueletal por mandíbula patrón de crecimiento horizontal en la parte dental lo que les mencioné en las fotografías intraorales clase 1 molar del lado derecho clase 1 molar del lado izquierdo clase canina derecha no valorable clase canina izquierda 1 y la preinclinación tanto al incisivo superior como en el inferior el plano transversal tenemos ausencia de coordinación de arcadas la línea media superior no coincide con la inferior y en el plano vertical tenemos una sobremordida no favorable dentro de en la parte funcional sus vías aéreas son permeables y en lo facial tenemos que su perfil es ligeramente cóncavo con proyección más del labio inferior y en otros la retención de nuestro órgano dental número 13 el plan de tratamiento se estableció realizar llevarlo a cabo con una aparatología fija de auto ligado con I-Line slot 22x28 teniendo las cuatro fases del tratamiento llevando la fase de trabajo a la a la tracción de nuestro diente empezamos así en noviembre del 2017 con la aparatología fija con arcos central y 14 superior e inferior para enero del 2018 se empieza a abrir el espacio con un resorte muy ligero y en este punto se envía una interconsulta con el servicio de cirugía maxilofacial para la exposición del canino y colocación del botón para nuestra atracción en marzo del 2018 se decide de colocar un arco de protección 16x22 superior y se empieza la atracción con hilo elástico para mayo del 2018 se mantienen los arcos 16x22 de acero superior y se continúa la atracción de nuestro diente para agosto del 2018 se decide colocar un crimpable adistal del órgano dental número 14 para la atracción con hilo elástico y darle una ligera dirección hacia adistal a nuestro canino en noviembre del 2018 el arco se mantiene el 16x22 pero se decide hacer un doblez con un loop que nos ayude a la atracción de nuestro diente para enero del 2019 continuamos nuestra atracción y para febrero del 2019 ya tenemos a nuestro canino en boca se decide cambiar a un arco centaloy para alinear a nuestro canino en junio del 2019 se mantienen el arco 16 terminando la nivelación del canino y el arco inferior ya pasa a cero a cero se remitió previamente a nuestra paciente para la extracción de los órganos dentales números 8 y se tomó la radiografía para comprobar el paralelismo radicular para octubre del 2019 se reposicionan los dientes y se colocan arcos niti en diciembre del 2019 se colocan arcos a cero para consolidar tanto en superior como en inferior y en enero del 2020 se retira a paratología tenemos fotos de antes durante y después su radiografía inicial y la final la radiografía lateral inicial y final donde se ve la corrección de la sobremordida y la posición de los incisivos la sobreimposición donde se ve una ligera protrusión del incisivo superior y retroinclinación del incisivo inferior fotografías de antes y después donde podemos ver en la de perfil derecho que se mejora la proyección del labio inferior como conclusiones tenemos que es indispensable un correcto y detallado diagnóstico por medio de exámenes clínicos radiográficos y tomográficos que nos permiten detectar de manera oportuna alteraciones en erupción dentaria para desarrollar un tratamiento idóneo y adecuado para nuestro paciente un tratamiento interceptivo puede prevenir este tipo de retenciones dentarias y hacer que la erupción siga su curso de manera normal en el arco dental mis referencias muchas gracias agradecemos mucho a la doctora Daisy Cristina Galarza Maldonado de la UNAM vamos a continuar con la doctora Andrea Yocelin Reyes Flores también de la UNAM Campus EU quien nos va a presentar tratamiento ortodóntico con uso de autotrasplantes de primeros premolares superiores por trauma dental quiero recordarles que ya se encuentran a la venta los boletos de nuestro 29º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia que tendrá lugar el próximo 1 y 2 de junio en el Centro Médico Nacional Siglo XXI tendremos como invitados al doctor Antonio Silva Oseguera y a la doctora Leticia Galeano González ya se encuentran a la venta vía internet métanse a la página de la Academia Mexicana de Ortodoncia www.academiamexicanadeortodoncia.com muchísimas gracias continuamos con la doctora Yocelin gracias buenos días mi nombre es Andrea Yocelin Reyes Flores soy residente de tercer año del posgrado de Ortodoncia de la UNAM y mi tema a tratar es el tratamiento ortodónsico con uso de autotrasplantes de segundos premolares superiores por traumatismo dental con el asesor el maestro Armando Montesinos Flores primero vemos que es autotrasplantación dental se puede definir como la trasplantación de un órgano dentario que puede encontrarse incluido impactado o erupcionado de un sitio donador a un sitio receptor de extracción o dentro de alveolos preparados quirúrgicamente en el mismo individuo como clasificación obtenemos que tenemos trasplantación convencional trasplantación intraalveolar y replantación intencional de la cual hablaremos es del trasplante convencional cuyas indicaciones es cuando un diente no es restaurable y existe otro órgano dentario que no se encuentra en función o es indicado para extracción por ejemplo en casos de ortodoncia ausencia congénita o pérdida dental por traumatismo y si el órgano dentario y el tamaño del diente donador es apropiado se puede realizar en el área temporal perdón premolar o anterior como característica del órgano dentario donador debemos tener principalmente que no se encuentre en función por ejemplo los terceros molares y los premolares que no han erupcionado una forma radicular apropiada por ejemplo en esta imagen obtenemos ejemplos de terceros molares y de premolares que tienen características óptimas por ejemplo una superficie lisa una raíz cónica y que sean unirradiculares en la segunda imagen obtenemos ejemplos de órganos dentarios que no podrían ser apropiados para la autotransplantación debido a que tienen forma radicular inapropiada no tienen superficies lisas e incluso tienen lesiones patológicas como hipersementosis se menciona también que deben estar dentro de la etapa cuatro o cinco del desarrollo radicular la cual se define como en la cuarta como en la tres cuartos de formación radicular y en la quinta formación radicular completa pero con un foramen apical abierto si nosotros utilizamos el órgano dentario en otras etapas por ejemplo en la primera segunda y tercera tenemos mucho riesgo de perder nuestro órgano dentario y en la seis y en la siete tenemos mucho más riesgo de una anquilosis y reabsorción radicular también como características debemos tener una forma y tamaño de la corona adecuados y lo más importante es que el ligamento periodontal remanente del órgano dentario o trasplantar esté totalmente íntegro porque es el determinante más importante para el éxito del tratamiento debido a que la necrosis o pérdida mecánica de este da lugar a resorción ósea o epitelial o inserción epitelial pobre como características del sitio receptor tenemos un ancho y altura suficientes para recibir por completo el órgano dentario donador un ligamento periodontal remanente en las paredes óseas del alveolo sin embargo esto no es tan importante como que estuviese el ligamento periodontal remanente en el órgano dentario propiamente dicho puede modificarse quirúrgicamente si es necesario el procedimiento debe ocurrir entre el día uno a el primer mes después de la extracción y lo más importante es que no debe haber inflamación es decir previa patología el éxito en el tratamiento siempre va a depender de algunos aspectos por ejemplo la adaptación entre el órgano dentario donador y el sitio receptor que debe ser aproximadamente de 0.5 a 1 milímetros debe haber cercanía entre la pared ósea y la superficie radicular la morfología ósea y la profundidad de autotransplantación deben ser óptimas y la adaptación gingival es muy importante debido a que esta nos va a dar el éxito en si se si se queda el órgano dentario dentro del sitio receptor la tasa de éxito de tratamiento es muy alta según muda mudata en este en este estudio ya que se evaluaron 366 casos de trasplantes en 314 pacientes en los que sólo 10 trasplantes fallaron y el éxito del tratamiento tuvo una tasa del 97.3% es aquí donde vemos la gráfica y vemos también la tasa de supervivencia del 90% en este estudio se evaluó de en 1 a 20 años después de la autotransplantación de 66 premolares que la tasa de éxito de tratamiento fue de 96.7% para los premolares y en este en este en esta revisión sistemática y el metanálisis se hicieron comparaciones entre varios estudios en la cual llegaron a la conclusión de que hubo una tasa de éxito de tratamiento de más del 90% entramos al caso clínico como tal es un paciente masculino de 10 años que es referido de la clínica de endodoncia de la división de estudios de posgrado e investigación de la UNAM con antecedente de traumatismo dental y tratamiento de conductos previo a su ingreso tenemos antecedentes patológicos y no patológicos negados y como motivo de consulta tenemos que me caí de las escaleras hace un año y se rompieron los dientes de enfrente en la evaluación facial tenemos una sonrisa con un cambio de coloración en los incisivos centrales superiores y como se puede ver una fractura en la corona clínica el perfil es convexo con una nariz pequeña y una eversión del labio inferior un ángulo nasolabial aumentado en la fotografía submental podemos evaluar que tenemos un cuerpo manicubular simétrico con orificios nasales asimétricos e implantación simétrica de los pabellones auriculares dentro de la evaluación intraoral podemos observar un apiñamiento moderado y el antecedente propiamente dicho dentro alveolar con cambio de coloración en coronas clínicas de órgano dentario 11 y 21 tenemos también clase 2 molar clase canina no valorable y estamos en dentición mixta con una sobremordida aumentada horizontal y vertical tenemos apiñamiento moderado en el sector anterior y la arcada es de forma ovoide y de igual manera en inferior tenemos un apiñamiento moderado y la arcada de forma ovoide dentro del resumen tomográfico cabe mencionar que fue referido a la clínica de ortodoncia para ver si se podían realizar los autotrasplantes dentales en el sitio de los incisivos debido a que estos como diagnóstico fueron los restaurables entonces se hizo la evaluación tomográfica de los incisivos y observamos que tienen una longitud radicular disminuida con una lesión periodontal en la zona apical y reabsorción radicular interna con un tratamiento de conductos previo al ingreso de igual manera en el incisivo central superior izquierdo una longitud radicular disminuida con lesión periodontal en zona apical y reabsorción radicular interna y también tenemos ahí una imagen radiopaca en la que se puede observar que es un remanente de un instrumento de endodoncia es entonces que se valoran los órganos dentarios 15 y 25 para la posibilidad de autotrasplantes en zona de 11 y 21 se evalúa el eje longitudinal la longitud coronal y la longitud radicular siendo estos óptimos y encontrándose en la etapa 4 del desarrollo radicular de igual manera el premolar superior izquierdo se evalúa longitud radicular coronal y longitud radicular siendo ambos óptimos para el tratamiento de autotrasplantes es entonces que se hace la evaluación ortodóncica en la ortopontamogravia podemos observar una dentición mixta con una relación de corona raíz 2 a 1 tratamiento de conductos previo de 11 y 21 y radiopacidad a nivel de lápices del órgano 21 dentro del cefalograma y el análisis cefalométrico de Tuit podemos ver una NB de 6.7 grados lo cual nos da una clase 2 esquelética por protrusión maxilar un patrón de crecimiento vertical con proinclinación dental superior y dentición mixta dentro del diagnóstico endodóncico tenemos la lesión periapical del órgano 11 y 21 con antecedente de trauma dental velar hace un año tratamiento de conductos previo reabsorción interna de ambos órganos dentarios con cambio de coloración de ambas coronas clínicas dando como un pronóstico dental desfavorable es entonces que establecemos los objetivos del tratamiento ortodóncico que son principalmente restablecer la armonía funcional y la estética de la dentición del paciente y eliminar mediante extracciones de los incisivos centrales superiores factores nocivos para la dentición encontramos como plan de tratamiento ortodóncico la extracción de 4 premolares superiores de los 4 superiores pero se modifica la extracción de 5 debido a que tienen una mejor posibilidad de colocarse como autotrasplantes por la colocación de por la etapa de desarrollo de radicular número 4 también la extracción de incisivos centrales superiores el autotrasplante de segundos premolares superiores a los lugares de 11 y 21 y la ferulización por 6 meses dentro de la fase quirúrgica que es el 22 de marzo del 2017 encontramos la extracción de los segundos premolares superiores y colocación al sitio quirúrgico se feruliza y dentro del control radiográfico encontramos las siguientes imágenes dando como resultado unas imágenes favorables para nuestros autotrasplantes dentro del control tomográfico se observa que la lesión periapical se disminuyó y el espacio de ligamento periodontal de nuestros autotrasplantes es favorable después se valora con la clínica de endodoncia la cual siempre ha estado revisando el caso para hacer pruebas de vitalidad y siempre son favorables son positivas es así que se encuentra nuestro paciente en noviembre del 2017 con un control fotográfico extraoral en noviembre del 2017 de esta manera y es entonces que entramos de lleno a la fase activa del tratamiento ortodónsico que consistió en la colocación de aparatología MBT 022x028 con arcos NITI 012 superior e inferior con una previa colocación de anclaje como TPA después se colocan arcos 014 NITI superior e inferior como parte de la nivelación después arcos 016 NITI superior e inferior y así aumentamos el calibre a 016 y 022 superior e inferior siempre siendo evaluados los órganos dentarios colocados por endodoncia es así que avanza el caso a 017 por 025 de acero superior e inferior y es en este momento cuando empezamos a evaluar la posibilidad de hacer una cupla para disminuir el ancho mesiodistal de nuestros autotrasplantes después de la rotación y favorecer también el tratamiento de protésico es así que colocamos un open coil en la zona vestibular y colocamos botones en la zona palatina con una cadena para empezar el movimiento de cupla y la rotación de los autotrasplantes es así que avanza nuestro paciente con el mismo calibre de arco favoreciendo la rotación y obteniendo nuestra cupla es así que llega nuestro paciente a agosto del 2018 y colocamos un acero 19x25 es en este momento donde se colocan las ligaduras en 8 para favorecer la la cupla de los autotrasplantes entonces se decide en diciembre del 2019 la colocación de los brackets como tal en vestibular de los órganos dentarios trasplantados para ya optimizar la sobremordida y después que sea referido a prótesis y es así como estamos el día de hoy con los autotrasplantes casi rotados por completo una sobremordida mucho más favorable y está a punto de entrar ahora sí al departamento de prótesis para la caracterización de los autotrasplantes como centrales como conclusiones es que los autotrasplantes dentales permiten restaurar la condición estética y funcional del paciente el tratamiento con autotrasplantes dentales siempre es una opción adecuada para pacientes de temprana edad con traumatismo dento alveolar que comprometa negativamente los órganos dentarios afectados y el porcentaje de éxito del tratamiento es alto gracias a la evidencia científica y la información que nos brinda acerca de las características y condiciones que se deben presentar para llevarse por su atención muchas gracias estas son mis referencias muchísimas gracias a la doctora Andrea Jocelyn Reyes Flores vamos a continuar en este momento con lo que es la presentación del doctor Williams Alexander Ramos García él nos acompaña del centro de estudios superiores de ortodoncia y nos va a presentar manejo de paciente con reabsorción radicular bienvenido William muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Alexander Ramos García dos meses el número de expediente 180389 el instructor del caso fue el doctor Jordán Sol por un año y el residente del caso es el doctor William Ramos y es presentado hoy por mí el motivo de la consulta fue tratamiento de ortodoncia el diagnóstico el paciente es un clase esquelética crecimiento pierde divergente clase 2 molar bilateral clase 3 canina bilateral líneas medias desviadas agenesia de los órganos dentales 1, 2 y 2, 2 el overjet está aumentado tiene una mordida borde a borde posterior y el acortamiento radicular generalizado a los hábitos no presenta es un paciente pretratado por 5 años aproximadamente antes de que llegara a la institución también el paciente al tratamiento es una alineación nivelación en cierre de espacio recordando que tiene agenesia de los órganos dentales 1, 2 y 2, 2 cierre de espacios stripping detallado y retención a la aparatología que se utilizó son brackets prescripción ROT 22 por 28 tubo bondeables en 6 y 7 superior e inferior el inicio del tratamiento el 16 del día del 2018 y el final del tratamiento el 23 del día del 2019 a la retención fue un termo formado superior e inferior un fijo de 3 a 3 superior e inferior el tiempo de retención es desde el 23 del 10 del 2019 hasta la fecha y el tiempo total de tratamiento es de un año recordando que él tiene reabsorción radicular generalizada al análisis facial en fotografías de frente podemos encontrar que según Riquet es un paciente mesofacial con sus quintos proporcionales entre sí también la línea media dental superior está desviada a un milímetro a la derecha con respecto a la línea media facial al análisis facial de perfil también encontramos que según la línea estética de Riquet retomada de la lateral delgano presenta una retrucción de los labios de menos 2 y menos 3 en inferior los quintos son proporcionales entre sí al resumen cefalométricos hablamos que Ruth es un paciente clase 1 esquelética según su ANV corroborado por Witt de crecimiento hiperdivergente según EGE gonionato y franformandibular también tenemos que Ruth presenta un tercio inferior disminuido con respecto al tercio medio y también Ruth presenta según el análisis de Harbold presenta una mandíbula más pequeña en proporción que el maxilar al análisis de Tweed corrobora también los datos antes mencionados también a los criterios dentales Ruth presenta lo que es el incisivo inferior retroclinado según su impa y según su 1 mandibular en grados y también presenta según su 1 palatino el incisivo superior levemente retroclinado y según su base de cráneo también en cuanto al análisis de tejidos blandos presenta una línea estética de Rickett de menos 2 y menos 3 y el ángulo nasolabial y mentolabial se encuentran levemente en norma según el análisis de tejidos según McNamara también encontramos lo que es las vías aéreas que se encuentran permeables dentro de la norma podemos observar la lateral de cráneo sin trazos de inicio la lateral de cráneo con trazos donde corroboramos los datos antes mencionados en el análisis cefalométrico también al análisis intraoral la fotografía de frente encontramos que Ruth presenta una línea media dental superior desviada a un milímetro a la derecha con respecto a la línea media facial y encontramos también que Ruth presenta la línea media inferior dos milímetros desviada a la izquierda con respecto a la dental superior encontramos también que el overjet se encuentra levemente aumentado de cuatro milímetros y el overbite sí se encuentra en norma a la relación a la relación encontramos que Ruth presenta una relación clase dos bilateral una relación canina clase tres bilateral esto es de inicio a la forma de arco intraoral o clusal encontramos que presenta una forma oval tanto superior como inferior al análisis de espacio Ruth presenta un análisis de espacio un carey de punto cincuenta en superior y en inferior punto sesenta milímetros en cuanto al bolton presenta un bolton de siete en radio de doce y en seis en diez punto ocho en radio de seis recordando que tiene agenesia del órgano dental uno dos y dos dos y entonces por eso el bolton nos da tan excesivo en el sector inferior modelos de frente overjet derecho izquierdo el overjet presenta de cuatro milímetros y el overbite del veinte por ciento a la radiografía panorámica podemos también observar que tiene veintiséis dientes presentes agenesia de los órganos dentales uno uno dos 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 uno ocho y las piezas dos ocho tres ocho y cuatro ocho impactadas a las imágenes de convín a donde podemos observar también la zona la zona de reabsorción radicular aunque era generalizado la paciente presenta reabsorción radicular en el sector anterosuperior con mayor prevalencia también en la imagen de convín tenemos que la proporción coronoraíz era mayor la de corona que la de raíz en el sector anterosuperior y en el sector anteroinferior teniendo como una proporción de dos de corona por uno de raíz en este motivo obteníamos desfavorable el tratamiento ortodónsico y recordando que era una paciente pretratada por cinco años a los objetivos generales del tratamiento tenemos que a lo facial es mantener el perfil facial la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular también tenemos mantener la clase dos molar funcional bilateral obtener la clase uno canina corrección del overjet y el overbite la corrección de las líneas medias amenoplastía del borde incisal de los órganos dentales 1-3 1-4 2-3 2-4 mantener las relaciones esqueléticas mejorar el estado periodontal también a lo funcional tenemos que tener en cuenta lograr la correcta intercuspidación lograr la guía de suclusión canina y lograr la guía incisiva a lo quirúrgico se le dieron la orden de las extracciones de los terceros malares de la 2-8 3-8 y 4-8 al restaurador no requiere a los objetivos específicos del tratamiento la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular mediante la alineación y nivelación secuencias de arco antenitis 16-18-20 17-25 superior e inferior y un acero 20 que fue el arco de terminación recordando que por la reabsorción radicular tenemos que tener mucho cuidado la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular también utilizamos la mecánica de un stop mesial en el órgano dental 1-6 y 2-6 también para obtención de la clase 1 canina bilateral mediante la mecánica de elásticos intermaxilares e intramaxilares de 3-16 4-1-1 para la corrección de las líneas medias mediante la mecánica de elásticos de arco adelantado y close-coil en la pieza 1-3 y 2-3 la corrección del borde incisal del 2-1 mediante la meloplastía y la meloplastía del 2-3 2-4 1-3 y 1-4 máxima intercospidación y paralelismo radicular también lo encontramos con el tratamiento del detallado con un acero redondo 0.20 y también usamos dobleces de primer y segundo orden y elástico 3-16 en delta para la estabilidad y postratamiento a la retención un fijo de 3-3 tanto superior e inferior y unos termoformados tanto superior como inferior para un poco lo que es como valor agregado le voy a hablar un poco sobre la ortodoncia y la reabsorción radicular nos habla que la ortodoncia y la reabsorción radicular es un término relativamente nuevo en cuanto a lo que es la RIO que es la reabsorción inflamatoria ortodónicamente inducida recordando que la paciente no sabemos qué tipo de fuerza se le pusieron al inicio del tratamiento entonces la paciente llegó con una reabsorción radicular generalizada como les decía en el sector anterosuperior fue mayor la pérdida de cemento y dentina en la superficie lateral o apical de las raíces también influye en cuanto al proceso biológico de este esta es una imagen del combín del paciente y también algunos factores que tenemos que tener en cuenta asociados con los procesos de la reabsorción son los movimientos dental fisiológicos el trauma oclusal la terapia de radiación al paciente con cáncer presión en dientes retenidos blanqueamientos de dientes no vitales inflamación periodontal trauma dentoalbular enfermedades sistémicas tenemos el trichacoling también y en este caso también síndrome de Down y síndrome de Turner también la inflamación periapical tumores o quistes fuerzas mecánicas excesivas implantación o reimplantación dental disturbios metabólicos endocrinos y factores idiopáticos también tenemos que la reabsorción se divide en dos en la fisiológica y en la patológica en la fisiológica pues sabemos que es presente en la dentición de sidua debido al proceso de erupción normal de los dientes en el cual se va reabsorbiendo y se va dando la guía de erupción para el diente permanente y en la patológica que es un proceso o patológico con pérdida de tejido y este puede ser interna que en la cual va a ser por sustitución y por inflamación en la cual va a haber un cambio metabólico y de células internamente del diente y en la reabsorción radicular externa podemos encontrar la de la superficie y inflamatoria y por reemplazo y aspectos clínicos que debemos tener en cuenta para la reabsorción radicular es el consentimiento legal al paciente al momento que llega a la consulta la evaluación de todos los aspectos clínicos y metabólicos del paciente como antes mencionamos un cuidado en el uso del níquel titanio recordando que el wrap around nosotros muchas veces lo podemos tener y ese desvío no tenemos el control necesario para cuando estamos haciendo en la etapa de la alineación también tenemos que tener dientes con antecedentes de trauma y de moverse despacio y lento acordando que las fuerzas tienen que ser leves y continuas el tiempo largo entre una cita de activación y otra y toma de radiografías panorámicas cada seis meses hiperepicales en los dientes afectados para que nosotros vayamos midiendo el grado de reabsorción o que no vaya a haber un avance la mecánica que se utilizó en el paciente nosotros teníamos la línea media deviada hacia el sector derecho entonces necesitábamos llevarlo al sector izquierdo hicimos un ferulizado del sector izquierdo y una mecánica de elásticos asimétricos en el cual nos iba a ayudar para una reposición mandibular y aparte de la reposición mandibular el closed coil como lo pueden ver al frente nos ayuda a llevar todo el sector anterior superior hacia el lado que tenemos la línea media deviada entonces ¿cuál era la importancia de esto? cuidar la integridad de las raíces que teníamos presentes sabíamos que tenía una longitud muy muy estrecha entonces hicimos un arco adelantado no para proclinar sino para tener un stop en mesial y un un límite y un espacio entre los incisivos superiores que sería el 1-1 y el 2-1 para que este closed coil cerrara de manera unilateral para el lado que teníamos la línea media deviada con la mecánica de elásticos y el arco adelantado con un acero 20 en las comparaciones inicio progreso final tenemos de fotografías de frente que Ruth presentaba una línea media facial coincidente de inicio a fin también los quintos proporcionales de inicio a fin y presentaba Ruth la línea media dental superior estaba deviada a un milímetro para el inicio para el progreso estaba coincidente y para el final coincidente también encontramos la línea estética de Rickett pues tratamos de mejorar el control y tener un control en cuanto a la línea estética que se mantuvo de inicio a fin los tercios estuvieron proporcionales entre sí de inicio a fin al análisis la paciente presentó una clase 2 funcional de inicio a final también presentó una relación canina clase 3 de inicio para progreso teníamos una clase 1 la línea media si estaba deviada un poco a la derecha la dental con respecto a la facial para el progreso estaba coincidente y luego coincidente también tenemos que en inferior sí quedó de inicio a 2 milímetros y al final quedó a 1 milímetro deviada a la izquierda en cuanto a la distancia interconina intermolar de inicio a final disminuyó levemente la forma de arco se mantuvo de oval de inicio a final también en cuanto a los análisis de espacios sí mejoraron el overjet mejoró y el overbite se mantuvo también presenta RUT en cuanto a los análisis cefalométricos que de inicio a final fue una paciente sin crecimiento una paciente clase 1 esquelética el crecimiento fue divergente hiperdivergente de inicio a final y presenta en cuanto a las vías permeables según McNamara también encontramos que la unidad de tercios se mantuvo de inicio a final encontramos a los criterios dentales que en cuanto al incisivo superior tenemos una retroclinación de 2 grados en el tratamiento aunque tuvimos mucho control en el tratamiento siempre hubo una retroclinación de 2 graditos según su uno palatal y uno SN en grados también tenemos lo que es según el IMPA el incisivo inferior si se nos retroclinó un grado para progreso y para final un grado también la línea estética se mantuvo y los ángulos de tejido blando el naso labial y el mento labial si tuvieron una mejoría considerable de inicio a progreso y a final podemos observar la lateral de cráneo de inicio progreso y final a donde podemos observar los cambios cefalométricos el cambio del plano cruzal la retroclinación también de los incisivos superiores y la mejoría en el plano cruzal como les había dicho y en la panorámica podemos observar 26 dientes presentes a genesia del órgano dental 1,2 1,8 y las piezas 2,8 3,8 y 4,8 se encuentran impactadas se le dio la orden para las extracciones de estas en los cambios de longitud de arco la paciente si tuvo un stripping total de 0.8 en superior fotografías de frente intraorales de inicio progreso final a donde podemos observar la mejoría de la paciente a pesar de la complejidad del caso y de las limitantes del caso en cuanto al movimiento ortodónsico podemos observar la mejoría en cuanto al overjet al overbite y las líneas medias dentales de inicio a final podemos observar las líneas medias el análisis de las líneas medias un morph de frente a donde podemos observar los cambios evidentes que se dieron de inicio progreso y final recordando que en el sector anterosuperior en la pieza 2.1 y 1.1 no se no se no se no se colocaron brackets para cuidar la integridad de la raíz modelos de frente de inicio a final lateral derecho intraoral inicio progreso final un morph lateral a donde podemos observar la clase 3 que teníamos en cuanto a la posición de la relación molar y la clase 2 que teníamos en la relación canina y la relación molar de inicio a final a pesar de las limitantes del caso modelos derecha inicio final modelos izquierda inicio progreso y final también también tenemos modelos izquierda inicio progreso y final también tenemos lo que son oclusales inicio progreso final que la forma de arco siempre fue oval y tenemos la presencia del subretenedor un morfo oclusal a donde no hubo cambios en la forma de arco pero si hubo un cierre de espacio y la coordinación de la línea media la podemos observar con el rafo meli oclusales superiores en cuanto podemos observar los cambios en la longitud de arco en la distancia intercanina intermolar y en el perímetro de arco en la sobreimposición de modelos podemos observar la leve disminución que hubo en distancia intermolar y distancia intercanina en las oclusales inferiores tenemos la longitud de arco disminuyó también y tenemos el cambio que hubo evidente en cuanto a la alineación y nivelación que se dio también en las oclusales inferiores podemos observar los cambios en la longitud de arco que tenemos en la distancia intermolar disminuyó en la distancia intercanina y en el perímetro de arco en la sobreimposición de modelos inferiores podemos observar lo antes mencionado y en las sobreimposiciones en la sobreimposición de componente crano facial sabemos que la paciente tenía 27 años y no tenía un crecimiento remanente pero si hubieron cambios evidentes a nivel de perfil y de tejido blando como lo pueden observar en el sector inferior que si hubo un cambio evidente de inicio a progreso en el ángulo mento labial a nivel de sobreimposición sobre maxilar observamos por la misma mecánica que se dio del stop en mesial y el uso de los elásticos intermaxilares se dio una leve distalización e extrusión del molar superior según sobre maxilar y la leve retroclinación de un grado del incisivo superior con respecto a su base y también tenemos la sobreimposición sobre sínfisis de inicio progreso la paciente no tuvo crecimiento pero también se dio la retroclinación del incisivo inferior sobreimposición de componente cráneo facial observamos los cambios a nivel de tejido blando que se dieron de inicio a final la extrusión por el uso de elásticos del molar superior y también la retroclinación de los incisivos y el cambio de perfil acá los podemos observar sobre maxilar tenemos que el molar superior se extruyó levemente también observamos que el incisivo superior se retroclinó dos grados para el final según su sobre maxilar y según sobre sínfisis también se dio una retroclinación del incisivo inferior los retenedores que se le colocaron fue una retención fija de 3 a 3 superior inferior un termo formado superior inferior al reporte periodontal la paciente presentaba movilidad en el sextante anterior de más o menos de 0 a 1 y la placa sí fue poca de inicio a final el contorno fue adecuado según el reporte periodontal fotografía de frente inicio progreso final y muchas gracias muchísimas gracias al doctor Williams Alexander Ramos García del CESO por su magnífica presentación vamos a continuar en este momento con la presentación del doctor Giovanni Franco Preto que también nos acompaña del centro de estudios superiores de ortodoncia el CESO y él va a presentar un caso clínico de manejo ortodóntico con paciente con la terognasia quiero recordarles que ya tenemos a la venta lo que son los boletos del Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia que tendrá lugar el 1 y 2 de junio del 2020 aquí en la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional Siglo XXI tendremos como invitados al doctor Antonio Silva Oseguera y a la doctora Leticia Galeano González el tema del Congreso se llama Mejorando la Práctica Ortodóntica este año que es un año par también tendremos lo que es el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en la ciudad de Acapulco este se llevará a cabo el 1, 2, 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Acapulco los conferencistas invitados para el Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en la sección de Ortodoncia van a ser el doctor Wun Mun y el doctor Mesías Rodríguez que ya lo tuvimos como invitado hace un par de años aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en lo que es el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia sin más por el momento continuamos con el doctor Giovanni muchas gracias doctor Giovanni en un momento continuamos buenos días estimados colegas alrededor del mundo soy el doctor Giovanni Franco de Panamá estoy representando al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y tengo el gusto de compartirles un caso clínico que consistió en el manejo ortodónsico no quirúrgico de un paciente con la terognasia el nombre de la paciente es Brenda Verónica González presenta 24 años y fue mi instructora en el caso fue la doctora Isabel Zapata Aldana y este trabajo fue manejado por dos residentes una residente ya graduada la doctora Evelyn Cerdillo y mi persona Giovanni Franco quien terminó el tratamiento el tratamiento fue un tratamiento bastante corto gracias a la cooperación de la paciente y le compartiré los rasgos generales del caso el motivo de la consulta era de realizarse un tratamiento de ortodoncia tenía una clasificación clase 2 esqueletal hiperdivergente clase 3 molar y canina derecha y clase 2 canina y molar del lado izquierdo presentada mordida abierta anterior mordida cruzada posterior izquierda línea media dental inferior desviada y apiñamiento moderado superior e inferior con aterognacias múltiples caries y desgaste en los bordes incisales del órgano dental 21 y 22 dentro del tratamiento se consideró realizar una alineación nivelación detallado stripping y retención y utilizamos la aparatología Brackex-Rot 22 por 28 bandas en 6 tubos bondeables botones bondeables y también realizamos recordatorios linguales en los órganos dentales anteriores anteros superiores y anteros inferiores y nos acompañamos también con un overlay el tratamiento inició el 4 de junio del 2018 y finalizamos el 28 de octubre del 2019 podemos observar los rasgos en el análisis facial una obvia desviación de la mandíbula de 4 milímetros hacia la izquierda realizamos una prueba de apertura para confirmar si se trataba de la ateroclusión o de la aterognacia y determinamos que la desviación permanecía constante lo que nos lleva a la conclusión que efectivamente según los rasgos clínicos se trataba de una aterognacia ya que la mandíbula permanecía desviada cuando la paciente abría la boca presentamos unos quintos simétricos y en una vista de perfil la paciente presentaba un aumento leve del tercio inferior de un 36% aproximadamente de entre los rasgos que más nos importaba que más nos llamó la atención de los estudios cefalométricos contábamos que la paciente era clase 2 esqueletal como se confirmaba según su ANV una paciente bastante hiperdivergente tomando en cuenta el eje Y el gonionacion silla nacion y podemos observar la tendencia de esta paciente viendo los trazos que podemos observar según los valores de la gran hiperdivergencia que tenía la paciente pero también se podía referir a la posición ocasionada por la aterognacia mandibular es decir que esta hiperdivergencia se podía mejorar con aparatología en el análisis clínico intraoral podemos observar algo característico de los pacientes que presentan una desviación mandibular que es la diferencia de las clasificaciones dentales tenemos la relación molar derecha que es clase 3 y la relación molar izquierda que es clase 2 y lo mismo el mismo fenómeno ocurre en la relación canina derecha que era clase 3 del lado derecho y era clase clase 2 del lado izquierdo esto dado por la desviación mandibular podemos observar también cómo se encuentran las relaciones molares en temas que se encontraba prácticamente de vis a vis de un lado y se encontraba cruzado del otro lado dentro de las formas de una vista oclusal superior podemos determinar la forma cuadrada de la paciente y una forma cuadrada inferior que dentro de los objetivos también era mejorar la forma del arco para poder obtener una buena intercuspidación teníamos problemas de espacio en el maxilar superior pero recordando que teníamos un maxilar superior bastante colapsado a tal punto de que casi se nos cruza por ambos lados tenemos los modelos de frente derecho izquierdo y podemos observar el overjet del paciente donde se corrobora y se confirma lo antes mencionado en la radiografía panorámica encontramos los terceros molares que ya estaban en una formación bastante avanzada y podemos observar que no hay ningún tipo de patología aparente que sea compatible con algún proceso patológico en general pero aprovechamos la radiografía panorámica para confirmar entonces la laterognasia hicimos un análisis de Lewandowski en donde se confirma que existe una mayor longitud de la rama derecha que es lo que nos va a ocasionar entonces la desviación mandibular que contábamos hacia la derecha teníamos objetivos generales de tratamiento dentro de esto era corregir el severo apiñamiento que presentaba en el maxilar superior y el leve que teníamos en la mandíbula corregir la mordida abierta anterior corregir la mordida cruzada posterior unilateral obtener las relaciones clase 1 molar clase 1 caninas y corregir el overjet y el overbike mantener las relaciones esqueléticas ya que estas no pueden variar el paciente no era quirúrgico mejorar el estado periodontal desfocar la paciente en todo el tratamiento fase 1 eliminar todas las caries cálculo y demás y realizar también por temas estéticos una gingivoplastia ya que había unas diferencias de los puntos del centro antero superior ¿cómo lo realizamos? lo realizamos a través de durante el tratamiento alineación y nivelación la corrección del apiñamiento maxilar superior realizamos una secuencia de arcos de niti 12, 14, 16, 18 superior a inferior y para lograr nivelar utilizamos los arcos rectangulares de niti 18 por 25 superior a inferior para hacer la mordida anterior utilizamos una mecánica de elásticos y tratamos de mejorar el control del hábito con la mecánica de elástico de caja en anterior y recortadores linguales para evitar la interposición lingual que presentaba la paciente cabe mencionar que la paciente tenía hábitos de interposición lingual y también en algunos casos cuando había nerviosismo tenía succión digital para corregir la mordida cruzada nosotros utilizamos un overlay superior en acero 0, 26 y elásticos cruzados de 14 a 15 y 44 a 45 y de las piezas 26 a 27 y de 36 a 37 esto nos ayudó mucho a descruzar el sector posterior pero el overlay fue un excelente apoyo para este caso para obtener la relación clase 1 y modular utilizamos la secuencia de elásticos elásticos de diferente tipo en el lado que estaba clase 3 utilizamos elásticos clase 3 y viceversa en el lado que estaba clase 2 utilizamos para la corrección del clase 2 para lograr obtener la relación adecuada nosotros utilizamos desgastes interproximales para ayudar al overjet y al overbike y utilizamos elásticos intermaxilares para también obtener también una mejor relación intermaxilar corregimos la línea media dental con elásticos de línea media y para obtener la máxima intercrupidación y paralelismo nos manejamos ya con dobleces de primero segundo y tercer orden con elásticos de acero para la retención y la estabilidad post tratamiento nos manejamos con un circunferencial superior e inferior y también quisimos colocar un leve socavado en el en el en el retenedor superior para entonces lograr que la paciente maneje el hábito de la lengua y evitar que nuevamente se nos abra la mordida debemos recordar que las mordidas abiertas suelen tener mucho un gran índice de residivas y es por esto que es importante si no se maneja el hábito de la paciente vamos a tener una mordida abierta nuevamente les voy a compartir una de las de las referencias bibliográficas que nos manejamos para para este caso en particular que se trataba de la expansión dentro alveolar con un arco overlay de mulligan fue el mismo arco que nosotros utilizamos y les pudo compartir mientras gracias al doctor Marcelo Mota que obtuvimos el vídeo de cómo se realiza la la creación de un arco de un overlay y apoyándonos en la referencia de de la mordida abierta anterior podemos observar que existen diferentes técnicas para este manejo ya que cuenta como una mordida un problema de transversal cómo aplica el arco de mulligan esto se utiliza aproximadamente arcos de calibre bastante bastante de bastante grosor y se utiliza como un arco secundario este va a ir sobre un tubo doble y va a ir en la parte superior prácticamente el mismo tubo que nosotros utilizamos para un arco extraoral nosotros podemos ver la comparación de cómo se mejora gracias a un arco de mulligan cómo nosotros podemos con este overlay mejorar una forma de arco la imagen que están viendo en estos momentos corresponde a la imagen del artículo la imagen que están viendo ahorita pueden observarlo como mi caso en particular se pudo mejorar la forma del arco apoyado por el arco este overlay podemos observar el avance de mi paciente en inicio progreso final cómo la desviación mandibular se logra disimular un tanto recordemos que esto no es un idealmente se puede hubiera sido manejarlo de forma quirúrgica y manejar la altura la diferencia de la altura de la rama pero gracias a las diferentes mecánicas que nosotros logramos obtener y participar y la paciente no tenía la disposición de realizarse la cirugía pudimos obtener una mejora estética y funcional bastante favorable gracias al apoyo de elásticos y mecánicas con el arco con el arco perdón con el arco overlay la desviación mandibular se hace mucho menos evidente y a la hora de la sonrisa también podemos apreciar la paciente no solamente la desviación mandibular la tomamos en cuenta sino que también tomamos en cuenta que la paciente ya sonríe con mucha más confianza y es un componente muy importante que debemos tomar en cuenta que es el componente emocional a la paciente le costaba mucho manejar la sonrisa de una manera espontánea y logramos ya una mayor confianza de la paciente luego de hacerle ya el tema de la mandíbula y manejarle también el aspecto estético que se marcaba muchísimo sobre esta paciente en particular en las fotografías laterales podemos observar que se mejora también el perfil un tanto manejando según las normas de Witt de un cero en el maxilar superior y de dos milímetros en el inferior los tercios se mantienen igual y podemos observar que ya para el progreso de la paciente logramos obtener ya relaciones clase 1 tanto caninas y molares y podemos manejar también ya una línea media que se pudo haber ya manejado de 6 milímetros logramos mantenerlo a 2 milímetros ya para el final de tratamiento es decir que disminuimos 4 milímetros lo que se nos hace ya prácticamente imperceptible de una manera socialmente hablando una desviación mandibular severa podemos mejorar y dado la mecánica de elástico nosotros podemos observar también que se exacerba un tanto la relación esqueletal clase 2 aunque se intentó mantener y la hiperdivergencia de la paciente dada por la mecánica de elásticos manejamos el tercio inferior se mantienen proporcionales igual con la misma trayectoria de inicio a fin y también logramos manejar también llevar la posición del incisivo superior de inicio que se encontraba un tanto proclinado logramos mantenerlo ya llevarlo a la norma aproximada fotografías laterales de cráneo inicio progreso final las panorámicas inicio progreso final en total en superior se realizó un aproximado de 2.4 milímetros para tratar de compensar también la discrepancia que teníamos en superior en temas de Bolton y también lograr también una correcta intercuspidación y recordando que nosotros también realizamos un desgaste asimétrico para lograr compensar la línea media fotografías de la paciente frontales inicio progreso final podemos observar la diferencia del punto zenith que estaba mencionado anteriormente y les comparto el morde frente de inicio a final el cambio que el paciente tuvo durante el tratamiento vamos a observar la expansión que se logró a través del overlay podemos observar a fondo de la figura el tubo accesorio que nos dio la posibilidad de colocar el overlay y podemos observar como ya se ve también una presencia más apropiada que nos podría rellenar los corredores bucales y por eso que en la fotografía de sonrisa vamos a observar como se llenan mucho mejor los corredores bucales modelos de frente inicio final y fotografías laterales inicio progreso final podemos observar del lado derecho como se mejora las relaciones molares y caninas de hecho ya desde el progreso ya la paciente presentaba relaciones caninas y molares clase 1 les presento el morph de inicio final como se mejora en la trayectoria del tratamiento modelo de derecha inicio final y podemos observar las fotos laterales izquierdas inicio progreso final en donde al igual que en el caso del lado derecho logramos obtener ya en el progreso una clasificación molar y canina clase 1 modelo de izquierda inicio final y en la fotografía cruzal superior podemos observar como logramos obtener ya desde el progreso en cuestiones de meses una forma adecuada del arco gracias a la mecánica de elásticos mencionada anteriormente podemos observar los botones enos premolares que nos ayudan a descruzar de una manera unilateral porque recordamos que era una paciente asimétrica por eso tuvimos que realizar una expansión dento-aleolar mayor de un lado a el otro modelos cruzales superiores inicio final sobre imposición de modelos inferiores que nos van a mostrar el cambio que nosotros tuvimos fotografías o cruzales inferiores inicio progreso final se mejora la forma del arco ya tenemos una forma oval una forma apropiada sobre imposición de modelos inferiores y manejándonos sobre los parámetros del American Board of Orthodontics podemos presentarle esta sobre imposición la paciente ya no se encontraba en crecimiento pero nosotros podemos observar que el perfil labial cambia ligeramente pero la paciente no presenta crecimiento si se observa una leve rotación mandibular y la sobre imposición sobre el comparando el inicio y el progreso podemos observar la proclinación del incisivo superior y una mesialización del molar del molar superior al igual que en la mandíbula vamos a observar una proclinación del incisivo inferior y nuevamente no se observa ningún tipo de crecimiento a nivel de la posición ósea de la rama se observa prácticamente igual por ende no hubo crecimiento sobre imposición nuevamente sobre base de cráneo en inicio y el inicio final y podemos observar que al igual hubo muy poco cambio en tema de tejidos blandos o esqueletales y en la posición sobre mandíbula y sobre órbita podemos observar si también una leve extrusión del incisivo inferior y una proclinación y se sigue y se continúa la mesialización de los molares gracias a la mecánica de los elásticos que manejamos los retenedores nosotros utilizamos retenedores fijos de 3 a 3 tanto en superior como en inferior y utilizamos retenedores termo formados momentáneamente para mantener la estabilidad inmediata luego del retiro de la aparatología y utilizamos el retenedor circunferencial superior e inferior y recordamos que le mandamos al laboratorio que por favor nos hiciera un leve socavado en la parte anterior para que la paciente tuviera donde reposar la lengua y tener también un tipo de estímulo para evitar el tema de regreso el hábito y también solicitamos un cinturón de acrílico vestibular para evitar también cualquier tipo de residiva recordando que estos pacientes tienen una alta tasa de residiva incluso los quirúrgicos presentan una tasa del 40% de residiva si no se maneja bien la paciente fue muy disciplinada muy disciplinada solamente tuvimos problemas en el contorno gingival de la paciente periodontalmente hablando era muy higiénica y la paciente era muy disciplinada y la fotografía de frente sonreída inicio progreso final podemos observar el cambio estético bastante la desviación mandibular está muy mejorada y podemos observar que los dientes prácticamente llenan todos los corredores bucales en la fotografía de inicio nosotros observamos esta sonrisa que si llena los corredores bucales pero es por la proclinación excesiva que presentaba a nivel de los caninos ya podemos observar un efecto en escalera que se observa prácticamente como una proporción áurea desde una vista frontal una vista de proporción dental que llena prácticamente toda la boca que es una tendencia también aparte de funcional bastante estética le agradezco mucho por su atención y para mi es un placer haberle brindado los conocimientos acá que de este caso en particular cualquier consulta estamos a la orden muchísimas gracias al doctor Giovanni Franco Preto del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia vamos a continuar con la presentación del doctor Mario Butanda Hernández él nos acompaña de la ULA Campus del Valle y nos va a presentar un caso clínico de tratamiento ortodóntico en paciente con discrepancia dentoalveolar severa y balancio cruzal asistido con tecnología 3D nuevamente les recuerdo lo que es el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia tendrá lugar este año el 1 y 2 de junio en el Centro Médico Nacional siglo XXI tendremos como invitados al doctor Antonio Silva Oseguera y a la doctora Leticia Galeana Galeano González si ya se encuentran los boletos a la venta a través de la página de internet de la Academia Mexicana de Ortodoncia que es www.academiamexicanadeortodoncia.com Quiero hacer una atenta invitación a todos los estudiantes de posgrado para que nos acompañen en próximas fechas a presentar tanto caso clínico como investigaciones en lo que es el encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia la puerta están abiertas a todos los posgrados para que puedan compartir sus conocimientos puedan compartir sus investigaciones y puedan compartir sus casos clínicos que disfrutamos y que todos aprendamos de todos muchísimas gracias continuamos ¿Qué tal? Buen día mi nombre es el doctor Mario Butanda como ya mencionaron en el título voy a hablar sobre un caso clínico tratamiento ortodontico en paciente con discrepancia dentro del volar severa y balanceo cruzal asistido con tecnología 3D soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila de licenciatura y del posgrado de la Universidad Latinoamericana mi asesor clínico fue el doctor Oscar Iniestra y Turbe para empezar ¿Qué es la discrepancia del toalveolar? Este es el tipo de maloclusión más común durante la dentición mixta y permanente se define como la desarmonía entre el tamaño de los dientes y de los maxilares existen dos tipos negativa y positiva la negativa se comprende como el exceso de material dentario en el hueso y la positiva como falta de este o un exceso de tamaño en el hueso y dientes de tamaño normal dentro de la positiva podemos encontrar que puede haber un crecimiento excesivo de los maxilares o una microdoncia de algún diente o dientes generalizados en casos más severos puede existir oligodoncia que es ausencia de varios dientes por lo que nos puede dar una discrepancia dentro del hueso positiva severa que es la menos común nosotros en la clínica de ortodoncia lo que vamos a ver más comúnmente es la discrepancia dentro del hueso negativa esta puede tener diferentes causas puede ser causada por un maxilar o mandíbula en tamaño reducido o un exceso de material dentario como puede ser un diente con macrodoncia dientes supernumerarios en México entre el 70 y el 80% de los pacientes ortodónticos presentan discrepancia negativa el otro 20 30% de los pacientes ortodónticos se van a reportar como pacientes sin discrepancia y en menos de un 10% se va a referir a pacientes con discrepancia positiva lo cual es la menos común según la clasificación de Carrey existen ciertas escalas cuando la discrepancia es menor a 2 milímetros usualmente se puede corregir con tratamiento de ortodoncia entre 2 milímetros y 5 milímetros se pueden utilizar algunas alternativas por ejemplo el stripping dental y cuando esta excede los 5 milímetros con un previo diagnóstico podría optarse por las extracciones dentales el reporte del caso clínico bueno el es Esteban acude a la clínica con una edad de 19 años su motivo de consulta es que no no me gustan mis dientes su paciente masculino aparentemente sano al momento de la revisión presenta su dentición permanente estas son sus fotografías extraorales al análisis de tercios podemos ver que es un paciente bastante proporcionado sin asimetrías evidentes en la evaluación de la sonrisa la primera fotografía que tomamos él estaba muy incómodo con su sonrisa entonces evidentemente es una sonrisa forzada no natural ya podemos ver que las líneas medias tanto superior como inferior no son coincidentes aún así tiene buena exposición de sus dientes tanto superiores como inferiores y una ligera sonrisa asimétrica en la fotografía frontal inicial podemos ver la discrepancia que presenta un grado muy severo las líneas medias superiores e inferiores no son coincidentes en la lateral oclusal derecha podemos ver que presenta una correcta clase molar una buena interdigitación de premolares y una clase canina no tan valorable pero con tendencia a clase 3 del lado izquierdo igual podemos ver una buena clase molar una buena relación de premolares en la oclusal superior podemos ver una arcada un tanto cuadrada un poco colapsada con los laterales palatinizados en la inferior la igual la discrepancia los laterales y los centrales un poco lingualizados en la fotografía de overjet y overbite podemos ver que presenta un overjet pronunciado de más de 3 milímetros y un buen overbite ahora un tema que es muy tocado dentro de la ortodoncia es si se deben realizar o no extracciones hay diferentes parámetros que nos pueden ayudar al diagnóstico por ejemplo en las fotografías superiores aquí podemos ver el perfil de un paciente que del lado izquierdo presenta un abultamiento en la zona de sus labios entonces podemos ya ir sospechando que visualmente clínicamente podríamos ayudarnos por medio de las extracciones influye también como les comentaba el grado de discrepancia si excede más de los 5 milímetros hay discrepancias de mucho más milímetros la inclinación de los incisivos la altura de la sonrisa porque ya sabemos bien que aún así a veces haciendo extracciones y teniendo un buen cuidado del tratamiento ortodóntico aún así tiende a profundizarse la mordida entonces si vemos que ya presenta una mordida profunda o un excesivo o muestra excesivamente el maxilar superior tal vez buscar alguna otra alternativa que no sean las extracciones pero lo más importante que debemos tener en cuenta es siempre el diagnóstico aún se indican las radiografías de cajón empezamos con la ortopantomografía vemos un buen trabeculado óseo las raíces buena proporción sin ningún problema aparente el cefalograma lateral podemos ver que ya tiene ahí protrusión dental tanto superior como inferior ligera preinclinación al análisis de silva podemos ver que es clase 1 esqueletal normodivergente padece viproinclinación dental y viprotrusión dental en resumen del análisis del RICET podemos ver que esqueléticamente es un paciente bastante proporcionado presenta una clasión esqueletal una profundidad facial y maxilar enorme tiene un crecimiento neutro ángulo plano del plano manibular enorme y en el ángulo interincisal reducido podemos ver que es un paciente con viproinclinación tanto superior como inferior en el resumen diagnóstico presenta como lo dijimos una clasión esqueletal su condición esquelética tanto vertical como transversal está enorme y su problema realmente es dental dientes preinclinados líneas medias desviadas y como se menciona en el título una discrepancia de entorbelar superior e inferior severa también presenta una mordida cruzada individual de los órganos dentarios 12 y 22 override de 4 milímetros override de 4 milímetros sin alteraciones de caries y buena higiene en general en nuestras condiciones tenemos clase unoesqueletal pues vamos a tratar de mantener esa clase esquelética tenemos proinclinación dental superior e inferior igual disminuirá esa proinclinación tenemos una clase unoomolar bilateral aquí el objetivo es obviamente mantener esa clase tiene una ligera sobremordida aumentada también tenemos que mejorar eso las líneas medias no son coincidentes entonces también hacerlas coincidir mordida cruzada individual de 12 y 22 descruzar mordida en estos dientes tiene una ausencia de guía dental anterior por el mismo apiñamiento y por todas las malposiciones dentarias no presenta guías anteriores y caninas que este es uno de los principales problemas del paciente en su perfil extroral tiene un perfil recto estético entonces vamos a tratar de aún así que aunque hagamos extracciones tratar de no modificar ese perfil en el plan de tratamiento como el paciente ya cesó su crecimiento pues no no es no va a ser de tratamiento ortopédico sus bases óseas están en norma todo está muy equilibrado entonces no no se piensa en cirugía sin embargo a la discrepancia al ser severa si vamos a realizar exodoncias por el momento no necesitamos interconsulta y se coloca la aparatología fija MBT de slot 22 bueno y aquí iniciamos el caso en la cita 1 en agosto de 2018 colocamos aparatología como se mencionó slot 22 marca 3M y en tanto arcada superior como inferior utilizamos arcos de niti 0.14 en inferior al inicio ya que el apiñamiento era tan severo empezamos realizando también lace back para la distalización de los caninos y así ayudar al apiñamiento en la cita 2 mantenemos los arcos igual 14 superior 14 inferior en la cita 3 igual mantenemos arcos 14 superior 14 inferior la cita 4 en noviembre decidimos subir a un niti 18 tanto en superior como en inferior ahí ya vemos como se va empezando a conformar un poquito más las arcadas en la cita 5 decidimos colocar arcos niti 16 por 22 tanto en superior como en inferior en la cita 6 subimos arcos 17 por 25 ambos niti al análisis visual clínico podemos ver que el paciente tiene algo de deglución atípica entonces se le indican ejercicios de posicionamiento de la lengua en la cita 7 estudiamos ya en arcos niti 19 por 25 se continúa con los ejercicios de posicionamiento de lengua y se añade en ligas en caja de 3 11 y medias para ayudar a paralelizar los arcos en la cita 8 podemos ver como ya se cerraron los espacios en inferior en superior el espacio aún tenemos espacio pero tenemos que cuidar conseguir primero una buena guía buena guía canina es por lo que se decide empezar a traccionar los caninos individualmente se continúan con los ejercicios de posicionamiento de lengua aún así cuando en la cita 8 vemos como ya en inferior se cerraron los espacios debido al apiñamiento vemos una ligera retroinclinación de estos mismos incisivos por lo cual en inferior se decide en la cita 9 colocar un arco de curva inversa de 19 por 25 de acero y en superior aún mantenemos el arco niti 19 por 25 se continúan activando los tais para distalizar caninos sin embargo vemos que se nos está yendo molarmente a ligera clase 2 empezamos a usarle elásticos cortos de 7 inferior a 5 superior y distalizando los caninos no colocamos las ligas directas de caninos para no ejercer la fuerza no aplicar una fuerza excesiva de estar distalizando los caninos y además estar colocando las ligas de ahí entonces se utilizan ligas clase 2 de 4 onzas pero cortos de 7 a 5 en la cita 10 vemos como estamos igual en arcos 19 por 25 nitin superior y en inferior 19 por 25 de acero podemos ver ya una mejor inclinación de los incisivos inferiores debido al arco de curva inversa seguimos traccionando caninos podemos ver al lado izquierdo que ya tenemos una clase 1 canina correcta del lado derecho aún falta un poco en la cita 11 igual estamos con 19 por 25 nitis colocamos cadena de 2 a 2 se había abierto ahí un ligero diastema en inferior igual mantenemos el arco de 19 por 25 de acero y colocamos cadena para empezar a cerrar espacios en la cita 12 vemos ya del lado izquierdo bien la clase canina igual en superior se decide colocar acero ya de 19 por 25 se colocan los crimpables y se activan para también ayudarnos al cierre de espacios cita 13 estamos condicionados por 25 de acero se continúan cerrando espacios colocamos cadenas de 7 a 7 y continuamos con el uso de los elásticos clase 2 se toma una no ortopatomografía para checar el paralelismo de las raíces se decide hacer algunas reposiciones tanto del bracket 16 del 11 colocamos nos regresamos al niti 19 por 25 para ayudarnos a corregir las posiciones y comenzamos a usar ligas de asentamiento de 4 onzas con vector clase 2 en superior igual estamos con 19 por 25 tanto en superior como en inferior rebondeamos los brackets 14 y 24 para ayudarlos a extruir se coloca tubo del 26 al 27 ya que los tubos como sabemos los 7 son mucho más pequeños que los del 6 optamos por colocar un tubo de 6 en 7 porque como presentaba rotación para tener un mejor control y ayudarlo a desrotar igual se continúa con las ligas de asentamiento con vector clase 2 en la cita 16 igual estamos con 19 por 25 rebondeamos nuevamente los tubos del 16 y 26 para ayudarlos a extruir un poco se continúa con las ligas clase 2 de 4 onzas y medias utilizamos en este caso una del lado izquierdo y 2 del lado derecho ya que del lado izquierdo ya estaba bien la clase 1 entonces queríamos mantenerla y del lado derecho todavía nos faltaba un poco en la cita 17 bueno cabe mencionar que el paciente era muy disciplinado tanto con sus ejercicios del posicionamiento de lengua y con sus elásticos entonces esto ayudó bastante estamos igual con arcos 19 por 25 seguimos con ligas de asentamiento creo que esta fue la última cita antes de sí antes de realizar el retiro realizamos el retiro de la aparatología en diciembre del 2019 con la ayuda del doctor Jair Escamilla se realiza un escaneo intraoral para hacer un montaje en articulador virtual y generar un opusograma para ayudarnos a realizar un buen balanceo cruzal y tener adecuadas guías tanto canina como anterior que este era de los principales problemas debido a la discrepancia tan severa del paciente que no tenía ni guía anterior ni guías caninas una vez realizado el escaneo intraoral pasamos al software Exocad donde hacemos un montaje virtual en un articulador AD2 para posteriormente ya que está articulado se elimina el articulador para tener una mejor visión y corroboramos al finalizar el tratamiento que tiene buenas guías caninas tanto del lado izquierdo como del lado derecho y tiene una buena guía anterior en desoclusión en protrusión también lo que nos ayudamos con medio del software fue realizar un oclusograma digital esto lo que nos ayuda es checar que hay una buena relación de los volores superiores con los inferiores nos señala por medio de los colores donde hay contactos y por ejemplo con el color rojo nos señala donde hay contactos prematuros que ya guiados nosotros por estas imágenes procedemos a realizar el ajuste oclusal como todavía se está en el posgrado y queremos toda esta tecnología del escaneo intraoral y del oclusograma quisimos comparar la imagen que nos proporcionó el software con la imagen que se realizó con un papel articular de uso convencional y vimos que no solo coincidía tanto la imagen digital como la imagen clínica real sino que la imagen digital era evidentemente aún más exacta donde nos señalaba puntos de contacto que ni siquiera con el papel se podían registrar ahí vemos la arcada superior con la arcada inferior se procede a realizar el balance oclusal estas son las fotografías finales de Esteban en diciembre de 2019 después de haber retirado la aparatología después de haber realizado el balance oclusal fotografías de inicio fotografías finales tanto superior como inferior fotografía frontal comparando el cefalograma inicial con el final podemos ver cómo se mejoraron las inclinaciones tanto en superior como en inferior como mis conclusiones antes que decidamos si debemos realizar o no extracciones dentales debemos tener un correcto diagnóstico medir el grado de discrepancia dentro al velar que existe qué es lo que la está causando las inclinaciones dentales y en este caso aunque teníamos un perfil armónico el grado de discrepancia dentro al velar era severo además las extracciones nos ayudaron a generar el espacio que necesitábamos para obtener una inclusión funcional estética y sobre todo estable nosotros como ortodoncistas es una decisión que vamos a toparnos a menudo si debemos realizar o no extracciones anteriormente se creía que si el paciente presentaba un perfil protrusivo entonces eran de extracciones no siempre hay diferentes alternativas ya con nuevas tecnologías por medio de mini implantes podemos hacer distalizaciones tenemos que valorar la dirección de crecimiento el grado de discrepancia como ya mencionamos al inicio y bueno una imagen habla más que mil palabras esta es la fotografía inicial de Esteban y la fotografía final cabe mencionar que no solo se ve el cambio dental sino que de verdad fue un paciente que fue muy disciplinado él ahorró para su tratamiento de ortodoncia era algo que él buscaba desde hace mucho tiempo entonces podemos ver en la fotografía inicial como él no está cómodo definitivamente con su sonrisa y como en la fotografía final se ve mucho más confiado él cambió bastante desde las últimas citas a su actitud mucho más extrovertido este entonces pues el impacto que nosotros realizamos en los pacientes va mucho más allá del dental también tenemos que tener en cuenta que los pacientes mejoran bastante su autoestima tienen mayor oferta laboral dentro de muchas otras ventajas que nosotros como ortodoncistas podemos otorgarles a nuestros pacientes bueno y estas son mis referencias gracias listo muchísimas gracias por su atención quiero agradecer al colegio nacional de cirujanos dentistas sobre todo al doctor carlos carmona cetina que es el presidente del colegio nacional de cirujanos dentistas que nos da esta maravillosa oportunidad de utilizar el estudio y las instalaciones del colegio nacional de cirujanos dentistas para transmitir el encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia este es el vigésimo primer encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia organizado por la academia mexicana de ortodoncia este asimismo llegaron básicamente muchas felicitaciones no llegaron casi preguntas de todos modos pueden ustedes poner preguntas y sobre la marcha los expositores podrán hacer contestación de lo que les pregunten a través de la misma página de facebook la academia mexicana de ortodoncia asociación civil y el colegio mexicano de ortodoncia asociación civil filial del colegio nacional de cirujanos dentistas ac y del consejo nacional de ortodoncia ac y de la asociación latinoamericana de ortodoncia y de la world federation of ortodontics otorga la presente constancia a la doctora andrea jocelyn reyes flores por su participación como ponente en el vigésimo primer encuentro virtual estudiantil de posgrados en ortodoncia realizado en el aula virtual del colegio nacional de cirujanos dentistas ac o educación continua ciudad de méxico a 27 de enero de 2020 de esta misma manera permíteme un segundito voy a entregar los siguientes diplomas este es para andrea jocelyn reyes flores este es para la doctora melanie y bet ochoa vargas este es para el doctor williams alexander ramos garcía este es para el doctor giovanni franco preto para la doctora deisy galarza maldonado y para y para el doctor mario butanda hernández muchísimas gracias a los estudiantes que nos acompañaron en esta ocasión gracias napo obviamente que es quien nos ayuda mucho en el estudio de grabación gracias al doctor carlos carmona setina al rica al doctor ricardo rey bosch a todo el personal del colegio nacional de cirujanos dentistas los esperamos en las próximas transmisiones más o menos la tercera el lunes de la tercera semana de cada mes tenemos conferencia virtual de ortodoncia a donde tenemos diferentes invitados y en el cuarto lunes de cada mes por la mañana de 10 a 12 tenemos la transmisión del encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia de todos modos vía facebook se estará mandando la publicación de cada uno de nuestros eventos y les recuerdo que ya están a la venta los boletos de nuestro congreso internacional de la academia mexicana de ortodoncia el 1 y 2 de junio en el del que va a tener lugar en el centro médico nacional siglo 21 muchísimas gracias me despido javier mendoza valdés presidente de la academia mexicana de ortodoncia muchísimas gracias